Confieso Confieso Que desde que te vi no soy el mismo Confieso Que tu me sacaste del abismo Y del dolor Mi vida se encontró junto a la tuya Como magia y al instante se borraron Tantas dudas Quédate Por favor Tratemos de paralizar el tiempo Ámame sin freno Bórrame los miedos Sácame esta angustia Lléname de besos Y dime si es posible Amarnos aunque sea nuestro secreto Ámame por fuera Ámame por dentro Y llénanos espacios Quedé dejo el silencio Y dime si es posible Amarnos aunque sea nuestro secreto Prometo Prometo Que te cuidaré sin importar El precio Prometo Que estaré esperando nuestro encuentro En secreto Mi vida Mi vida se encontró Junto a la tuya Como magia Y al instante se borraron Tantas dudas Quédate Quédate Por favor Tratemos de paralizar el tiempo Ámame sin freno Bórrame los miedos Sácame esta angustia Lléname de besos Y dime si es posible Amarnos aunque sea nuestro secreto Ámame por fuera Ámame por dentro Y llénanos espacios Que dejo el silencio Y dime si es posible Amarnos aunque sea nuestro secreto Eh 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 Gracias por ver el video